Sets, va hacia vosotros. Preparaos, Dudlemon. Un momento, recargando. No está mal para empezar. Digamos que es un calentamiento. Uno a uno, como mosca. Disparo, una fuerte. Así es la felicidad. De acuerdo. No te preocupes. Rost. Ese era el último. A la cápsula indicada a reabastecerse. En Stalingrado. Pues sienta bien que nadie muera. Deis agradecer más tarde. Me alegro de que esa no sea mi sangre. ¡Cuidado! Recargando. Queda poco tiempo. ¡Vit! Bien. Más Sets de camino. A por ellos, me es a mí. Más terza que el culito de un bebé. Cuidado. Cuidado. Seredo oculto. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Subrime! ¡Estoy recargando! Tienes uno que estoy costringiendo en los... No tienes gusto a los deliciados, ¿eh? 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Nos están visitando! ¡Vamos a arreglar! Un momento, recargando. ¡Hacer puñetas! ¡Cuidado, recargando! ¡Oscuro, siniestro! ¡No me molesta! ¡Nada de morir! ¡No bajo mi vigilancia! ¡Como nuevo! ¡Gracias! ¡Recargando! ¡Mejor! ¡Estoy listo para pasear de aceros! ¡Me alegra verte de una pieza! ¡A la cápsula por equipamiento! ¡Cúrate! ¡Menudas pintas tienes! ¡Oh! ¡Qué agradable! No hay mucha claridad ahí fuera, ¿eh? Mis afilados instintos me dicen que... Tu armadura ha visto días mejores. Es una indirecta. ¿Vus a ver? Nunca me dio miedo la oscuridad. Mi AA-12 les dará en la cabeza. Un momento, recargando. ¡Soldando! Todas... Voy a cerrar la cápsula. Recargando. Hay que mantener el área asegurada. Mejor voy con cuidado. Casi no puedo ver nada. No puedo ver nada. ¡Venga! Oye, ven. ¡Venga! 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 Y ahora, a acabar el trabajo Es hora de usar Ahora, a hacer puñetas ¡Me han cogido! ¡Derribado! ¡Cuidado, recargando! ¡Tienes un talento natural! ¡Bam! ¡Como caen! 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 ¡Bam! ¡A barro de introducido! ¡Garrado! ¡Ya me conocí! ¡Ya! ¡Fue, ah, ah! ¡Fue, ah, ah! ¡QU Kopi, U swing! Espera, nuevo cargador introducido Si tienes una nueva arma de cuerpo a cuerpo, es el momento para usarla No te preocupes ¿Cómo está el grupo? Oh, qué agrada No te preocupes Pero al límite Un momento, recargando Nadie murió esta vez Merveilleux Centraos, casi que puedo oler como vienen Recargando ¿Todo el mundo tiene munición? Tengo de sobra ¿Todos vivos? Arregla esa armadura, qué mala pinta tiene Ahora la M79 Pasad por ella, bastardos Bien bloqueada ¿Será mejor que gane Alvarez, qué? Estoy casi sorprendido de que sigamos vivos Queda poco tiempo ¡Bitch! Un poco de chachareo, pero mantengamos nuestros ojos abiertos, ¿vale? Qué oscuro está esto Capsula cerrada A por los sets Como nuevo, gracias ¡Bitch! 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 No te ha gustado demasiado, ¿eh? ¡Esta aviación se rompe en la cabeza! ¡Me entiendes! ¿Quién manda ahora? ¡Todo es posible! ¡Me entiendes! ¡No, Dios mío! En cuanto los últimos se vayan al garete, abriré la cápsula de venta. De acuerdo, aquí viene... ¡Tenemos aún a Cyber! ¡No, Dios mío! ¡Se te milita! ¡Hora de desastarse! ¡No! ¡Recargando! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡No, Dios mío! ¡Sin reparos! ¡Que las cosas se van a desmadrar! ¡Ah! ¡Mi querido pedacito de carne! ¡Magnific! ¡Ha sido el MVP de esta ronda! ¿Cómo se dice por ahí? ¡Hace fresquito aquí fuera! ¡No me vendría mal un poco más de luz! ¿O qué más da? ¿Mejor? ¡Lo estamos haciendo genial, equipo! ¡Seguid atentos a lo que hago, ¿entendido? ¿Has comprobado tu armadura? ¡Me da que no! Me gusta esto de que nadie muera. ¿Alguien necesita dinero? Una inversión sabia, colega. ¡Salud! Oscuro, siniestra... ¿Quién necesita cuartos? Me siento generoso. A este ritmo abriré mi propio banco. Voy a cerrar la cápsula. Vamos a arreglarte. Estoy listo para patear traseros. Más sets de camino. A por ellos me es a mí. ¡He vuelto! Y tengo trucos nuevos. ¡Espera! ¡No! ¡Nuevo cargador introducido! ¡Me encanta! Creo que es un... ¡Ya me vendría mal un poco más de luz! ¿O qué más dará? ¡Un momento! ¡Recargando! ¡Despiro! ¡Despiro! ¡Aquí es lo único que me gusta! ¡Aquí es lo único que me asume! ¡Estoy caminando por mi espalda! ¡Tú! ¡Otra vía! ¡Otra colega de consigo! ¡No soy de él! ¡Usted es mío! ¡Para lo que me puede llevar! ¡Un lado recalando! ¡Aquí es la paga! 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 ¡Carga, maldita carga! ¡No! Pues la última encada es la paga... ¡No! Las espadas de D-Bueno, se mueran toda la parte... ¡Para lo que hay es esta linda! ¡Aquí es la paga! ¡Si! ¡Si lo debo! ¡Si lo debo! ¡Es la paga que acaba de atribuinarlo! ¡Que se nos dé할 día! ¡Aquí es la paga! ¡Se ha conseguido elificio de origen! ¡Aquí es la paga! ¡Si lo suene! ¡Este mueren! ¡Eh! ¡Somos una policía! ¡Misillos os mostrarán! ¡Tenéis cuidado! ¡No! ¡Esto no estará pasando! ¡No te preocupes! Esperando tu cargador introducido. ¡ went! ¡Bien planes! ¡Vale a resid Pisayas se encuentre en las batas! ¡No! ¡No se espera! Un momento, recargando ¿Sabéis si quiero nada? ¿Quién quiere vaga? ¡La entra! ¡Soy una paciente! ¡Este debería fuego por mí! ¿Os habéis gastado todo el dinero en sus armas? ¡Un seguro de vida habría sido mucho más útil! ¡Preparados para morir! ¡Fuerto por una P90! ¡Me encanta! ¡No podéis correr para siempre! Un momento, recargando ¡En cualquier momento esto te coman en el esquema! ¡No podéis escapar de esto! ¡No podéis escapar de esto! ¡No podéis escapar de esto! ¡Oh, sí! ¡No podéis ser! ¡Soy todos unos debiluchos! ¡Os ha faltado!